Gracias, gracias compañeros en el estudio de Noticias Noticias 6. Bueno, feliz año nuevo a las personas que están en lo que es el set principal de Canal 6. Me encuentro con Carlos Gustavo, vocero de la base 55 en la ciudad de la entrada de Copán. Carlos, ¿cuántas atenciones se han dado durante lo que es el 31 de diciembre y el 1 de enero? Buenos días. Buenos días, gracias Ariel, gracias a esa empresa de cable o canal, Canal 6. Feliz año nuevo, gracias por difundir la información de los trabajos que nosotros a diario estamos desarrollando en lo que es en el Consejo Municipal de aquí de Nueva Arcadia de Copán, Cruz Roja Hondureña. Durante toda la semana hemos tenido un aproximado de 40 atenciones en lo que es emergencias de aquí, de Cruz Roja Hondureña, en diferentes situaciones, como es curaciones, cirugía menor, limpieza, extracción de uñas, lavado de oído, aplicación de medicamento con receta médica, toma de signos y, por supuesto, las atenciones que no faltan, atenciones a accidentes de diferentes índoles. Accidentes de tránsito vehicular, accidente en motocicleta, accidentes de trabajo que se dan y se dieron durante toda esta semana. Agradecer al equipo de socorristas voluntarios que se activaron lo que fueron estas fiestas navideñas y de Año Nuevo, ya pues hoy 2 de enero de 2023, activándonos y ya organizados, trabajando para estar siempre atentos a cualquier situación que se nos brinde durante la semana y los días que pues nosotros constantemente estamos por acá. Carlos, Gustavo, este 31 no hubieron personas quemadas, ¿cómo el 24 que hubieron 5 personas? Gracias a Dios, no, la verdad no se presentaron en lo que fue de emergencia, no se atendió ninguna persona quemada, pero sí se dieron algunas atenciones, algunas lesiones leves producto de algún tipo de accidente. Sí se dieron durante la semana 6 traslados y, de hecho, pues el 31 se hicieron unos traslados debido a accidentes en motocicleta. Se dieron, se atendió un paciente de la tercera edad producto de un accidente, se atendió también a otra persona con identidad desconocida, fue atropellado y pues traído aquí a lo que es emergencia y trasladado de emergencia hacia el hospital de Occidente. Se atendió a un paciente con problema etílico, fue ingresado al hospital de Occidente como código rojo, se atendió también otro paciente del municipio de Protección Santa Bárbara, un accidente en motocicleta, resultando con un TEC y trasladado de emergencia de una clínica privada. Se atendió a una fémina ya en horas nocturnas de la comunidad de Nueva Arcadia, con un problema abdominal, dolores abdominales y se trasladó hacia el hospital de Occidente. Se atendió a un joven, ya esto al 31, un joven de 19 años aproximadamente, un accidente en motocicleta, resultando con lesiones y posibles fracturas en una de sus piernas, trasladándolo de emergencia hacia el hospital de Occidente. Parte de los traslados que se dieron durante toda la semana y fin de año. Gracias a Carlos Gustavo, quien es vocero de la Cruz Roja en el municipio de Nueva Arcadia de Copán. En la entrada de Copán, con el apoyo en cámara de David Murcia, Ariel Martínez para Noticias Noticias.